¿Qué es un seguro de baja laboral? Un seguro de baja laboral es el seguro que cubre tus ingresos cuando estás de baja, sea por accidente, enfermedad o parto. El seguro de baja laboral lo pueden contratar tanto los autónomos que quieran complementar sus ingresos como las personas que trabajan por cuenta ajena pero que reciben una parte muy importante de sus ingresos en variables o incentivos. También puede ayudarte a cubrir la nómina de una persona que quizás deberías de contratar si tú estás de baja médica para que pueda realizar tu actividad y no dejar desatendidos a tus clientes. Y es que lo que cobramos los autónomos cuando estamos de baja es muy poco. Tampoco que no te llegarán siquiera para cubrir los gastos propios de la actividad y menos aún para cubrir los gastos a nivel personal como pueda ser hipoteca, manutención, hijos, personas a cargo de pendientes. ¿Cuánto cobrarás mientras estás de baja? Para saber lo que cobrarás mientras que estás de baja, primero tenemos que ver qué base de cotización has elegido. Como la mayoría de autónomos estamos en la base de cotización mínima, nos vamos a centrar en hacer los números en la base mínima. La base mínima de cotización este año es de 944 euros. Esto quiere decir que tendremos que hacer los cálculos en base a esta base de cotización. De 0 al tercer día cobras 0 euros. Del cuarto al veintiado día cobras el 60% de tu base de cotización. Y del 20 día en adelante cobras el 75% de tu base de cotización. El segundo mes cobrarás 708 euros, a lo que le tienes que restar la propia cuotada de autónomos, 297 euros. Por lo que te quedará neto 410,81 euros. A partir del tercer mes ya no estás obligado a pagar la cuotada de autónomos, con lo cual te quedarán los 708 euros netos. ¿Con esto puedes vivir? Si tu baja es por accidente, entonces cobras el 75% de la base de cotización desde el primer día. Por tanto, el primer y segundo mes te quedarían netos 410 euros. Y el tercer mes te quedarían 708 euros, ya que ya no tendrías que pagar la cuota de autónomos. ¿Con esto puedes vivir? Te presentamos el seguro de baja laboral. El seguro que realmente cubre los ingresos que dejarías. Es un seguro importante para tu familia, para tu actividad, para cubrir tus ingresos, que no resulta caro y que puedes personalizar en cuanto a todas las coberturas, garantías y capitales. ¿Qué tipos de seguros de baja laboral te podemos ofrecer? El seguro de baja laboral, de baja real por accidente, el seguro de baja laboral barimado o el seguro de baja laboral barimado más ampliación. Los dos últimos son los que recomendamos, el seguro de baja barimado o más ampliación. Son los seguros en los que están asociadas las patologías a unos días de media de lo que generalmente tardan las personas en curarse por esas patologías. Y se te indemniza, según el capital que tú hayas contratado por día, en base a este barimo. Cuando contratamos el seguro de baja laboral barimado, no es necesario esperar a recibir el alta de la seguridad social, sino que cobramos la indemnización por la patología o la enfermedad que tengamos, según el barimo. Desde el primer día, cuando ya tenemos todos los documentos necesarios, que sería el parte de baja y los enfermeros médicos, si se requirieran, ya se abonaría la cantidad contratada según este barimo. Si además hubieras contratado la cobertura de ampliación, cobrarías, asimismo, cuando ya se haya finalizado el periodo, este importe de indemnización. Un ejemplo, un esguince de un hombro, codo o muñeca con inmovilización durante más de 21 días, tendrías un barimo de 25 días. Si hubieras contratado un capital de 105 días, como hay muchos profesionales que contratan, tendrías una indemnización de 2.625 euros. Otro ejemplo, también de un esguince. En este caso, un esguince de tobillo con indemnización de 8 días. Según el barimo, tendrías un barimado de 10 días. Si hubieras contratado el capital que hemos dicho antes de 105 euros, serían 1050 euros por este esguince inmovilizado durante 8 días. Este barimo te lo entregaremos y lo comentaremos antes de contratar, para que puedas ver todas las patologías como están barimadas y que puedas entender cuál sería la indemnización en caso de que te sucediera una de esas patologías. Las que no están exactamente barimadas se indemnizan según analogía, es decir, la enfermedad que sí que está barimada y que es más parecida, similar, a la que tienes. La recomendación que damos a todos nuestros asegurados autónomos o trabajadores por cuenta ajena que contratan este seguro es que contraten el de baja laboral barimada más ampliación. Lo recomendamos porque realmente consideramos que es el que más ajusta a la persona que realmente lo va a contratar, ya que no solo cubre los días barimados, sino también le cubre la indemnización por los días que él particularmente haya estado de baja. Por tanto, es el que se adapta más a la persona que lo está contratando. Otro motivo que también queremos comentar es que en algunas aseguradoras o algunos agentes ponen franquicias en este tipo de seguros. Es una opción para reducir lo que sería la prima del seguro. Aquí podemos encontrar opciones y opiniones a favor y en contra. Yo particularmente no estoy a favor de poner una franquicia a este tipo de seguros de baja laboral, ya que cuando lo necesitamos, lo necesitaremos desde el primer día. De igual forma que en un seguro de salud se realiza una declaración jurada de salud en la que se pregunta el descaro de las personas que lo van a contratar, en el seguro de accidente de baja laboral también se realiza un breve cuestionario para saber tu estado de salud. Si tú ya tienes una patología, realmente lo tienes que indicar. ¿Qué sucederá? Al indicarlo, te pondrán una preexistencia y te excluirán la cobertura de esta patología y de sus secuelas. Sin embargo, de esta manera tú ya sabrás exactamente qué es la respuesta que te dará la compañía aseguradora. No tendrás ninguna sorpresa, ya que estará establecido desde el principio los términos de contratación. Y además, tienes que tener en cuenta que esa cobertura, esa enfermedad, esa patología no te será cubierta. Sin embargo, está sujeto a otras que sí que se cubrirán. Por tanto, aunque resulte que se te tenga que poner una cláusula por una preexistencia, no eximas de poder contratar este seguro, ya que es importante para cubrir otras patologías, otras enfermedades u otros accidentes. También puedes ampliar este seguro con otras coberturas, como asistencia en viaje, indemnización por fracturas graves... Podemos ampliarlo, podemos personalizarlo y podemos adaptarlo a todo lo que tú necesites. Lo más importante por eso es que realmente contrates el seguro con una cantidad por indemnización y que después vayas perfilando y ajustando lo que realmente necesitas y lo que te puedes permitir. Dentro de este seguro, existen otras coberturas adicionales que podemos decidir contratar. Por ejemplo, podemos contratar una cantidad por día que estemos hospitalizados. Podemos contratar unos centros de asistencia sanitaria recomendados para que nos cure. Sobre esto último, yo he de decir que mi propuesta, mi recomendación, es que no contrates gastos de asistencia dentro de este seguro, sino que contrates una mutua, una mutua de salud con copago o sin copago. Podemos mirar a ver cuál es realmente la opción que tú necesitas para que por un lado te atiendan médicamente y por otro, con este seguro, te indemnicen los días que estás de baja. Este sería el binomio que los autónomos tenemos que tener contratados. Por un lado, una mutua médica para que nos atienda, para que nos cure, para que nos hospitalice, para que nos intervenga rápidamente, eficazmente. Por otro lado, el seguro de baja laboral para que nos indemnice por estos días que no podemos trabajar. Una buena noticia. Si tributas en estimación directa, puedes deducirte el importe de esta baja hasta 500 euros en tu declaración de la renta. También podremos contratar un importe para el caso de que tuvieras un accidente con lesiones severas, cobrar una cantidad por invalidez y por invalidez parcial, es decir, aquella invalidez que te permite trabajar en otras profesiones, pero no en la tuya. ¿Cómo se tramita un siniestro? Es fácil. Únicamente tienes que pedir el documento de baja a tu CAP, a tu centro ambulatorio, y enviárnosla a nosotros, a tu agente de seguros, y te tramitamos el siniestro. Si tienes un seguro de baja laboral barimado, cobrarás, como hemos dicho antes, la indemnización que esté por los días por la patología. Lo cobrarás rápidamente, no tendrás que esperar a que te den de alta en la seguridad social. Y este importe lo podrás complementar con lo que estés recibiendo de pensión pública de la seguridad social, los 270 euros que hemos hecho.